Lo peor de esto es que con todo lo mala que es, puede que sea incluso mejor que la nueva versión. Eso es lo que dije entonces. La verdad es que no tenía pensado verla, pero por petición popular he decidido arriesgarme. ¿Puede una película de Hollywood con 100 millones de presupuestos superar una hecha en Taiwán con cuatro duros hace 20 años? ¿Tenía yo razón entonces? Vamos a averiguarlo. La trama es básicamente el inicio de la serie. Bulma se encuentra con Goku y se van juntitos a encontrar las dichosas bolas. Solo que esta vez el malo no es Pilaf, sino Piccolo. No me extraña. Un enano con pinta de pitufo no es lo que se dice un maloso intimidante. En el caso que nos ocupa, Piccolo es un señor de la guerra, como esos que aparecen en Afganistán pero en versión alienígena, que vino la hostia de años atrás al planeta. Entre él y un coleguita llamado Ozaru, que no se sabe ni de dónde pollas ha salido, empezaron a cargarse pueblos y ciudades hasta que aparecieron siete guerreros sabios, que logran encerrar a Piccolo usando una técnica Megapower. Miles de años después, Piccolo se escapa... ¡Qué típico! Y empieza a reunir las bolas de dragón para vengarse de la humanidad por haberle encerrado sin juicio previo. Goku y sus amiguitos tratarán de reunirlas antes para mandar a Piccolo a parir panteras, por cabrón y mala pécora. ¿Qué podemos decir de la trama? Pues que es una versión coñazo del cómic original. Todo el humor y la chispa que tenía han sido sustituidos en esta película por una serie de diálogos soporíferos, separados por cinco minutos de combates que tienen de emocionante lo que una partida de petanca o dominó. Esto es bola de dragón. Aquí la gente no habla, sea hostia. En el manga original solo se paran a charlar para decir Soy más fuerte que tú, no tienes ninguna posibilidad. O Voy a usar mi nueva técnica que barrerá el suelo contigo. Ya sabéis, ese tipo de cosas. Por si eso no fuera poco, encima el guión tiene unos agujeros por los que cabría un portaaviones. Por ejemplo, ¿Por qué los guerreros sabios no usaron las bolas de dragón en su momento para librarse de Piccolo? ¿No existían en ese tiempo? ¿Estaban apagadas o fuera de cobertura? ¿Y si fueran un invento posterior? ¿Por qué a nadie se le ocurrió nunca usarlas para librarse de Piccolo? ¿No fuera a ser que escapase algún día, por ejemplo? La lista de estos fallos es más larga que la de los reyes magos. Así que mejor me dedico a una labor más productiva. Hablar de la fidelidad con el original. No nos engañemos, el que va a ver esta película es fan del manga, del anime o ambos. ¿Y qué se encuentra dicho fan en Dragon Ball Evolution? Pues a unos personajes que apenas se parecen a los originales. Lo que hace que la historia se parezca poco a la serie en la que se inspira. Hagamos un repaso de cada uno de ellos para que os hagáis una idea. Cuando nos encontramos a Goku al principio de la película, vemos que ha sido criado por su abuelo Gohan y entrenado desde pequeño en las artes marciales. Hasta aquí todo correcto. Vale, Goku tiene 18 años en lugar de 13. Pero es mejor así porque si esta película acaba como esa de los tres pequeños ninjas, con niños de 8 años sacudiendo adultos que los duplican en tamaño y los triplican en peso, me corto las venas. El problema es cuando vemos que Goku va al instituto. Sí, lo habéis oído bien. Al instituto. Goku va al instituto. ¿Cómo se atreven? Goku nunca ha tenido estudios. El tío no se sacó ni el graduado escolar. Como mucho en etiqueta de Anís el mono en la tómbola. Es su hijo el que va al instituto. Si prácticamente no sabía contar hasta que le enseñó el duende tortuga. Y ahora va al instituto. Goku en el instituto. Goku en el instituto. Valiente gilipollez. ¿Y cómo lo va el chaval en el instituto? Pues si estabais pensando que mal, habéis acertado de pleno. Es el pringao que no tiene amigos y con el que todos los malotes se meten. Encima esto le sienta mal porque él quiere ser normal y ligar con chicas. ¿Desde cuándo Goku está desesperado por ligar? En el manga se casa prácticamente por casualidad con la primera que se lo pide. Porque a él solo le mueve el ser el más fuerte y todo eso. Vale, puede que sea más realista de esta manera, pero no se trata de eso. Goku debería ser un tío ingenuo y bonachón al que se le apela lo que la gente pueda pensar de él. Para rematar la faena, al final de la película nos revelan que Goku es en realidad Zozaru. Lo cual tiene de sorpresa cero, ya que cuando ves el careto de mono que tiene el bicho al principio de la peli, todo el que ha visto la serie original cae en la cuenta. Lo que sí sorprende es que Goku ya ha sido discípulo de Piccolo. ¿Eso significa que Goku tiene 2000 años? Según los guionistas no, porque renació como bebé a la espera de que volviera a Piccolo, que es cuando lo encontró Gohan. Más agujeros de guión. Si a Piccolo lo encerraron hace miles de años y a Goku lo encontró el abuelito hace 18 años, ¿qué ha estado haciendo Zozaru desde entonces? ¿Matarse a pajas? Bueno, sigamos con el siguiente concursante. En la película va buscando una bola de dragón que le han robado, pero cuando se entere de que hay más, decide reunirlas todas. Sin embargo, y aquí llega la parte cutre, no quiere pedir un deseo, sino convertir al dragón Shenron en una fuente de energía renovable. ¿Cómo pretende hacer eso? ¿Poniendo al dragón a correr en una rueda como si fuera un hámster? Dejando de lado esto, Bulma en esta versión es más macarra. Más que la hija de un empresario, parece la hija de un mafioso. Oh, y también parece que ha visto muchas pelis de tiros de Hong Kong, porque a la mínima se pone a disparar con dos pistolas como si fuera Cho Jun Fat. Lo cual es bastante curioso, porque este hombre interpreta a nuestro siguiente personaje. Cuando este sujeto aparece en escena por primera vez, da la impresión de que va a ser tan estrafalario como lo es en el manga. Aunque quizá un poco sobreactuado. Pero a medida que avanza la película, pasa a ser el típico maestro de artes marciales. Y olvidaros de su indecencia. Aparte de su colección de revistas warras y una ocasión en la que le toca el culo a Bulma, este duende tortuga es de lo más formal. El carácter no es lo único que han cambiado del personaje. Ya no vive en la Kame House en medio del mar, sino en un tubo de mala muerte con pinta de casa de okupas. Por lo que me pareció entender, formaba parte de la misma orden de guerreros sabios que encerró a Piccolo, hasta que la dejó porque se mostraba escéptico con la leyenda de Shenron. Algo raro si tenemos en cuenta que el tío guarda en su kelly una de las bolas de dragón. Aquí tenemos otro agujero de guión. ¿Por qué no creía en la leyenda? ¿Le parecía ilógica? Eso tendría gracia, viniendo de un pavo que es capaz de saltar 10 metros, lanzar bolas de energía con las manos, e incluso resucitar gente como si fuera el carro de paradas de un hospital. No, en serio. Hay una escena en la que reanima a Goku utilizando un Kamehameha como si fuera un desfibrilador. Al menos este no baila el puto reggaetón. El gran malo de la peli apenas dice 4 o 5 frases en toda la historia. Por lo que comenta que quiere usar las bolas de dragón para vengarse de la humanidad. Con esta bola de dragón podré vengarme. Espera, eso de la venganza y la capucha que lleva... ¿No recuerda a alguien? Por fin podremos vengarnos. Joder, es que se parecen hasta en las naves. Bueno, volviendo al tema de la venganza, no sé para qué necesita Piccolo las bolas de dragón si el tío es capaz de cargarse ciudades haciendo flexiones de dedos y casas con solo apretar el puño. Ah, ya lo pillo. ¿Será que quiere ahorrarse la gasofa de la nave? ¿Por qué destruir la tierra yendo de ciudad en ciudad cuando puedes invocar al dragón y que lo haga él de una sola atacada? Lo que nos lleva a una nueva ronda de fallos de guión. ¿Por qué no usó Piccolo las bolas de dragón hace miles de años? ¿Y si las inventaron después de que la encerraran? ¿Quién le habló de ellas cuando se escapó? ¿Lo encontró en Google cuando buscó formas efectivas de destruir el planeta? Y la pregunta del millón. ¿Cómo logró escapar de su encierro? Porque no lo dice en ningún momento en la película. Ay, Yamcha, Yamcha. De ti mejor no hablar. Es el que peor ha quedado de todos. Sigue siendo un ladrón como en el manga, pero en la película roba a la gente que cae en un bujero que ha plantado en medio de una carretera por la que no pasa ni Dios. Con lo deshabitado que está el sitio, me pregunto cómo puede sacar para comer este hombre. ¿Será que pone su culo en venta porque tiene una pinta de chuloputa que vaya? ¿Y cómo puede sacar pasta de la gente? Para que le paguen, los que caen en el agujero tienen que salir primero. ¿Y una vez fuera? ¿Cómo evita que le partan la cara o que se piren corriendo? Porque el tío no tiene ni media hostia y ni tampoco tiene puta idea de artes marciales. Más preguntas sin contestar. Bueno, su papel en esta película se limita a poner bruta a Bulma y a hacer el desahogo cómico. Ay, tampoco tiene a Puar, pero por suerte no tiene tampoco a una cacatúa sobre la polla, como en la otra peli. ¡Vamos, lo siento, no volveré a hacerlo! Ma en el manga era un esbirro de pilaf y aquí lo es de Piccolo. Cambia una P por otra. Nuevas preguntas sin respuesta. ¿Por qué sirve a Piccolo si ha dejado bien claro que se va a cargar a todo Dios? ¿Es esta la que le liberó? ¿Y por qué lo hizo? Lo único que se sabe es que busca las bolas de dragón para Piccolo y que está buena. Tampoco se parece mucho a la original porque en la peli es eficiente y todo. En la película, Chichi no es ninguna princesa como en el manga, sino una compañera del Instituto de Goku y la chica más popular. Pasa de él como de la mierda hasta que ve de qué es capaz y es entonces cuando se interesa por el ceporro del prota y le invita a su mega fiesta de cumpleaños en su casa. Bueno, digo casa por decir algo, porque la tía vive en un pedazo de mansión que parece el castillo de Grayskull. Después de hablar durante cinco minutos con él, ya le mola y se lo quiere follar. A grandes rasgos, el papel de Chichi en la película es lo que su nombre indica, es el Chichi que desea Goku. Es bastante fiel en ese sentido al personaje original porque en el manga se quiere casar con él después de cinco minutos de charletar. Gohan es el que mejor les ha quedado, aunque tampoco era muy difícil teniendo en cuenta que no es un personaje que pareciera mucho por el manga. Piccolo lo asesina al principio de la peli, pero aún así tiene más importancia en la trama que Yamcha. Como en el original es un antiguo discípulo del Duen de Tortuga, pero he aquí el dilema. Si es un discípulo del Duen de Tortuga, ¿cómo puede ser más viejo que él? De hecho aparece el maestro del Duen de Tortuga y también es más viejo que él. ¿Será que empezó sus estudios de artes marciales después de jubilarse? Eso explica por qué Piccolo se lo carga con tanta facilidad. Creo que con esto podréis haceros una idea de cómo va el rollo. Queda de responder una cuestión. ¿Es peor esta versión que la de 1989? Sí. Aunque la otra fuera más cutre, estos tenían más medios, mejores efectos especiales y mejores guionistas. Y aún así la han cagado estrepitosamente. Decía Akira Toriyama, el creador de Bola de Dragón, que no había que considerar esta película como una adaptación de su obra, sino como una nueva perspectiva. Pero eso es como justificar el mal olor de la mierda diciendo que es una nueva perspectiva de la comida de la que procede. Se podría perdonar su falta de fidelidad si la película fuera buena y entretuviera, pero ese no es el caso. Como conclusión, diré lo que ya dije de la anterior versión. Es mala de cojones y no debería ir a verla ni el tato. Incluso si le quitaran el nombre de Dragon Ball y dejaran solo Evolution, seguiría siendo una mierda. Mala película y peor adaptación. ¡Gandalf! Danos la valoración final, ¡Corred, insensatos!